Hola amigos como están, ultimamente estaba algo distraído y dejé el canal sin videos, pero ya esta semana por fin me pondré las pilas para traerles todo el material relacionado a SNK y como ya se me hizo costumbre junté las noticias más relevantes de la semana y vaya que hay tela de donde cortar, pero antes de comenzar los invito a que se suscriban a nuestro canal, estamos con la meta de llegar a los 3000 suscriptores y nos falta muy poco para alcanzar dicha meta, de antemano gracias por ver este video y ahora si vamonos con la información. La semana pasada el manga de KOF 14 avanzó con los capítulos 27-1 y 27-2 y creo que ha llegado a su momento cúspide pues llegaba el turno de pelear del Fatal Fury contra el Women Team, sin embargo la pelea fue interrumpida por la llegada de Verse y las almas que se almacenaban dentro de él, ya en el estadio se dispersaron y entre ellas vimos al New Face Team, Zero y Genitz, este último me sorprendió pues aunque se dice que este manga no es canon, nunca supe si Goenitz murió en KOF 96 o solo se disipó con el viento, en fin este manga ya llegó al capítulo 28-1, sin embargo se tiene que pagar para poder verlo, por ahí se filtró una imagen donde Ben y Maru se está enfrentando a Orochi Shermi, algo de verdad impactante y que si le hubieran metido dentro de la trama de KOF 14 seguramente hubiera sido el boom en aquella entrega, por cierto los capítulos 27-1 y 27-2 ya andan rondando en español por si desean buscarlos en la internet. Para el juego KOF Destiny llega por fin la saga de Ash, si bien KOF Destiny ya había tocado a algunos personajes de GameNest, en esta ocasión se brinca a la saga siguiente con el debut de Ash Crimson en el juego, en días anteriores el amigo Zenon Kusanagi me pasó la imagen donde vienen personajes como Ash, Duolon, Shen, Mukai y Magaki, este juego está dando de qué hablar y no sé, no descarto la idea de que se realice una versión global, además nada más admiren el arte de los personajes, es simplemente hermoso, por cierto, gracias al amigo Zenon por proporcionar este tipo de material. Pasando al terreno de KOF All-Star se filtró por ahí una nueva versión de Leona para el juego, en el canal de GigaProto se hicieron las pruebas correspondientes y por las buenas filtraciones que nos da el amigo Zenon no sería de esperarse que pronto la tengamos debutando en el juego, las habilidades de esta Leona no son correctas, pero da veneno en una de sus skills, tiene nuevo max de núcleos y su carta no se muestra en dicho video, pero será al parecer el neomax de KOF XIII. Seguimos con más información de Leona, pues en el juego KOF 98 UMOL se está celebrando el tercer aniversario del juego y como ya muchos se habían especulado se vino con todo, desde el carnaval que nos regalara a un Yunhun hasta la compra de Kati Leona que es la que muchos esperaban, si vas por ella te sugiero comprarla pues en cualquier team te irá bien, además está por terminar la resubasta de Sean, otro personaje bastante bueno en el juego, así que date prisa si vas a invertir en él. Gracias por ver el video. 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 El tema más relevante de la semana es el evento del año en el ámbito de los juegos de pelea amigos, pues después de que el EVO canceló su participación presencial, al parecer se ha anunciado que si habrá peleas, pero esta vez serán online. Juegos como Street Fighter V, Dragon Ball FighterZ, Tekken 7 y Samurai Shadow se podrán jugar en torneo de manera online, claro solo en algunos lugares del mundo. Las fechas son del 4 de julio y hasta el 2 de agosto. Claro, días salteados durante todo el mes y lo que hace ruido entre los coferos es que este tipo de eventos se acostumbra a mencionar juegos nuevos. Todos esperamos en el EVO de enero pasado se anunciara KOF XV, pero no, creo que ya es momento de que SNK de la cara y lance un trailer. Si, ya sabemos que tal vez solo veamos a un Jory o a un Kyo, pero ya ha pasado tanto tiempo desde el lanzamiento del logo del juego y yo entiendo que pasamos por situaciones adversas, pero ya fue mucha la espera. Ojalá en este EVO Online nuestras súplicas sean escuchadas. Si desean más información sobre los juegos de los que hemos hablado, les dejaré el link de los grupos que tenemos en Facebook para que se unan. Ahí podrán despejar dudas y siempre habrá algún buen moderador que los pueda ir asesorando para avanzar en los juegos. También les comento que tenemos dos grupos dedicados a SNK. El primero es alrededor de KOF Página y Grupo y ADK Fans, donde también podrán encontrar información y publicar sus imágenes, videos o todo lo relacionado a SNK. Los invito a que visiten los grupos e interactúen con la comunidad ADK. No olvides de suscribirte, dejar manita arriba y por favor compartir el video con tus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo para tener un alcance mayor. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores, el buen amigo Canon Forever, a Familia Bongola y Dagos Gamer. Ah, y también a ti que estás mirando este video. Se despide su amigo EverJeans. ¡Cambio y fuera señores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!